La pandemia de coronavirus ha puesto de manifiesto la descoordinación en materia de salud en los diferentes países de la UE. De ahí que la creación de una Unión Sanitaria Europea sea cada vez más necesaria para acabar con la crisis actual y estar mejor preparados para el futuro. La pandemia no afecta de la misma forma a toda España, por lo que estamos adecuando las medidas según el grado de virulencia en cada región. Estamos valorando y analizando muy bien, antes de relajar, las restricciones. En Suecia han llevado a cabo una estrategia diferente a la de los otros 26 estados miembros. No impusieron una cuarentena, pero eso no parece que les haya ayudado mucho. Se equivoca al mostrar esa imagen blanca o negra de Suecia. Lo vuelvo a repetir, impusimos muchas restricciones y prohibiciones, por lo que la gente tuvo que cambiar su vida cotidiana extremadamente. Lo que no hubo fue confinamiento. ¿Por qué Europa no coordina los servicios de salud de cada estado? Los socialistas europeos exponen su punto de vista en un debate virtual en el que ha participado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Con los poderes que tenemos actualmente podemos avanzar mucho en el tema. Es fundamental que todos los ciudadanos de la Unión tengan los mismos derechos a una atención sanitaria de calidad y a un precio asequible. Sin embargo, hemos visto que no siempre es así. A menudo los más vulnerables tienen más problemas para acceder a los medicamentos o a determinados tratamientos. Por un lado están las personas con menos recursos y por otro los ancianos, que son los dos grupos que más están sufriendo durante esta pandemia. ¿Qué significaría para los ciudadanos de la Unión Europea formar parte de una unión sanitaria? La atención sanitaria es una competencia nacional muy importante. Yo, como ministra sueca de Sanidad, debo recordar que la atención sanitaria es fundamental dentro de nuestro sistema de bienestar. Pero, por supuesto, tenemos que cooperar para asegurarnos de que contamos con el valor añadido que supone formar parte de la Unión Europea. Creo que la cuestión de cómo estamos tratando la vacuna es un muy buen ejemplo de esto. Con una unión sanitaria se lograría una mejor coordinación entre los estados miembro europeos para luchar contra las próximas pandemias, una mayor inversión en los sistemas de salud en toda Europa, así como una mejor preparación para afrontar el futuro. Esta cuestión de la Unión Sanitaria es uno de los aspectos clave del estado del bienestar, un proyecto muy importante para la Unión Europea. Señor ministro, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por atendernos. Gracias.